Diente blanco, no te vayas Siempre fuiste el más blanco, ejen un ratubos Arroz, mambo y te picamos tras una sola calle Ahora, previo aviso te soltaste Ya no masticas nada como antes Brinchabas cuando sonreía y mascabamos pastillas Nos comimos de cosillas, sopa y pidas Concure, ahora no cinturas nada Aún muerdes rechipada, tal vez sea culpa mía Diente, dímelo, jodete, dígame por qué te vas ahora Sin tus sentimientos, perdóname Siente blanco Mi rico, por mí no te preocupes, voy a estar bien al cielo De los dientes pronto, llegaré las cosas Que comimos nunca olvidaré Por haberme sepillado siempre te agradeceré No me olvides yo jamás te olvidaré En el cielo de los dientes yo de ti me acordaré Un diente más que a ti te reemplazará Todos los días no voy a sepillar O lejos ,., omnipides , omnipides , omnipides , omnipides , dolidos Gracias por ver el video.